¿Cuál es el nombre del ingeniero multimillonario que encarna al superhéroe conocido como Iron Man? La respuesta es la B, Tony Stark Pregunta 2 ¿En qué año ganó la selección española su primer mundial de fútbol? A. En el 2010 B. En el 2008 C. En 1982 La respuesta es la A, en el 2010 Pregunta 3 ¿Cómo se llama a la acción de escribir un mensaje en la red social Twitter? A. Tutear B. Chatear C. Tuitear La respuesta es la C Tuitear Pregunta 4 ¿Cómo se llama el deporte callejero que consiste en saltar obstáculos, muros y movilidad urbano? A. Parkour B. Street Jump C. Yemakassi La respuesta es la A, Parkour Pregunta 5 ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? A. Saturno B. Neptuno C. Júpiter La respuesta es la C, Júpiter Pregunta 6 ¿En cuál de las siguientes ciudades de cómic vive Batman? A. Metrópolis B. Gotham City C. Central City C. Central City La respuesta es la B, Gotham City Pregunta 7 ¿Cuánto tarda la Tierra en hacer su movimiento de traslación alrededor del Sol? A. 365 días y 6 horas B. 365 días y 2 horas C. 365 días y 12 horas La respuesta es la A, 365 días y 6 horas Pregunta 8 ¿Cómo se llamaba el submarino argentino que sufrió una implosión en el Océano Atlántico perdiendo a todos sus tripulantes? A. Ara Almirante Brown B. Ara San Juan C. Ara Libertad La respuesta es la B, Ara San Juan Pregunta 9 ¿Qué futbolista ganó el Balón de Oro en el año 2018? A. Leonel Messi B. Luka Modric C. Antoine Griezmann La respuesta es la B, Luka Modric Y por último, preguntarías ¿Qué famoso cantante escribió la canción Rapsodia Bohemia? A. Freddy Mercury B. Axel Rose C. Mick Jagger La respuesta es la A, Freddy Mercury Nos vamos despidiendo Así que Si has fallado poco Enhorabuena Pero si has fallado mucho No te preocupes Y vuelve a intentarlo Nos vemos en el próximo vídeo